Gracias, buenas tardes amigos y lectores de Proceso Digital, le saluda al periodista Ronald Ordóñez en esta ocasión para tratar un tema de suma importancia, la migración en la región, cómo siguen fluctuando los los migrantes, cómo siguen su camino y cómo se están realizando los retornos a los países del Triángulo Norte de nuestro país. Para contestar algunas interrogantes nos va a acompañar esta tarde el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Jorge Peraza, él es el jefe de misión para El Salvador, Guatemala y Honduras. Buenas tardes, don Jorge. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Gracias por atender nuestra comunicación. La migración en tiempo de COVID, empecemos por analizar este tema, cómo fluctúan los los flujos migratorios y cómo debe ser el tratamiento en la región, don Jorge. Bueno, estamos ante un escenario bastante complejo, definitivamente. El gobierno de Honduras ha venido estableciendo lo que se llaman los CATS, centros de atención temporal para las personas que vienen retornadas desde Estados Unidos, desde México. Y bueno, justamente es hacia lo que estamos apuntando como OIM, asegurar que se den las posibilidades de una cuarentena digna, así lo estamos llamando nosotros, para las personas que vienen retornadas desde estos países y que lamentablemente en un esquema ideal, pues creeríamos que no se dieran retornos, pero se están dando. Se están dando los retornos de hondureños, de hondureños, de hondureñas hacia su país de origen y en ese contexto estamos. ¿Qué acciones ha aprendido la OIM sobre esta nueva realidad, don Jorge? Bueno, como OIM hemos venido acompañando a las diferentes entidades que están a cargo de dar una respuesta efectiva a esta población, llámese la Cancillería, llámese la Secretaría de Relaciones Exteriores, llámese también, por supuesto, el Ministerio de Salud, que estamos trabajando de la mano con CINEGER, estamos trabajando de la mano con COPECO. Entonces, esas son las entidades con las que estamos trabajando para que las personas hondureñas retornadas tengan una cuarentena digna y puedan estar apoyadas en toda su respuesta integral a su regreso a Honduras. El COVID-19, usted lo ha dicho, no ha frenado la deportación de hondureños ni a todos los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Así es. Los procesos de retorno, deportación, tanto desde Estados Unidos como desde México, siguen dándose y entonces en ese contexto, por supuesto, el trabajo de la OIM es asegurar una alianza estratégica con los gobiernos para darle un retorno adecuado, digno, seguro a estas personas que están volviendo a sus países. ¿Qué estadísticas maneja el respecto, OIM, sobre los migrantes deportados durante la pandemia? Bueno, en el caso nuestro, estamos manejando datos de que entre el primero de marzo y el 31 de mayo, se han casi retornado ocho mil personas, siete mil novecientos sesenta y seis, para ser precisos. Fueron personas retornadas desde Estados Unidos, de América y México a Honduras. ¿Estos datos solo corresponden a migrantes hondureños? Solamente para migrantes hondureños, así es. ¿En ese sentido, qué protocolos se están siguiendo para deportar a estos migrantes? Bueno, venimos justamente trabajando de la mano con las instituciones que ya he mencionado, en el establecimiento de un protocolo adecuado, específico para esta población, para que no corra un riesgo que la persona retornada, deportada, no sea un vector de riesgo para el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, en ese sentido, venimos estableciendo los CATs, los centros de asistencia, para las personas que están siendo retornadas. Las personas, por un lado, son centros de aislamiento temporal, que nos permiten como un proceso de acompañamiento inmediato, una vez estas personas están llegando a Honduras. Luego, en sus comunidades de origen, comunidades, estamos tratando de establecer, es algo que todavía venimos negociando con los gobiernos, la posibilidad de establecer algunos mecanismos de acompañamiento en sus comunidades para un mecanismo de telemedicina, a fin de asegurar de que incluso cuando estas personas regresen a sus hogares, puedan tener algún tipo de acompañamiento en temas de salud. En ese sentido, bajo este protocolo del que nos comenta, ¿qué recomendaciones vierten a los gobiernos de la región para recibir y trasladar a estos migrantes? Bueno, en general, en la región venimos trabajando diferentes protocolos. No tenemos nada establecido de manera estándar, de manera general, porque cada país ha venido implementando sus propias regulaciones en materia de atención, acompañamiento a los migrantes retornados. Entonces, desde la OIM, justamente estamos pidiendo a los países que establezcan protocolos de una cuarentena digna, asegurar que las personas, una vez que regresan a sus países, tengan un acompañamiento efectivo en materia de salud, en materia de asegurarse de que no son y no vienen portando el COVID-19, pero también protegerlos, porque lamentablemente hemos visto algunos casos tristes en Honduras, hemos visto algunos casos tristes en la región en general, de que la gente migrante retornada se vuelve víctima de una reacción en contra de ellos, que no son estigmatizantes, porque se cree que vienen portadores de algún tipo de virus. Entonces, en este sentido, como OIM sí estamos redoblando esfuerzos, estamos atendiendo de manera decidida, de la mano con los gobiernos centrales, gobiernos locales, para que no se estigmatice a esta población, no se le mire como que son personas que traen alguna enfermedad, y más bien por el contrario, recordar que han venido contribuyendo al desarrollo de sus lugares de origen a nivel económico, a nivel social, y que hay que darles una mano. Hay otra realidad, don Jorge, que se manejaba antes de la pandemia, son migrantes varados en los países de tránsito, serbo de México, migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos migrantes que ya se encontraban varados antes de que iniciaran las emergencias en los países a causa de la pandemia? Bueno, como OIM hemos venido dando un apoyo al Instituto de Migración para asegurar que se le dé un trato humano, un trato adecuado a estas personas, como OIM estamos ofreciendo la posibilidad de un retorno voluntario, si estas personas deciden volver a sus lugares de origen, entendiendo, por supuesto, que la razón por la cual han salido de sus países es una razón principalmente económica, es decir, que tienen posibilidades y están en un contexto de volver a sus países de origen. Entonces, venimos trabajando de la mano estrechamente con el gobierno de Honduras, pero también con otros organismos de Naciones Unidas, para asegurar que aquellas personas que decidan y puedan, puedan, ante todo, regresar a su origen, OIM puede apoyarlas en este contexto. Ahora, evidentemente, no es el caso de todo el mundo. Hay gente que ha tenido que salir de sus países por temas de violencia, ha tenido que salir en sus países en búsqueda de un esquema de protección. Entonces, también ahí estamos articulando con otras agencias de Naciones Unidas, particularmente con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para asegurarles un esquema de protección. Y, bueno, el esquema a nivel de las circunstancias actuales, el contexto actual, no ofrece muchas alternativas. Entonces, tenemos que atender esa situación, claro. Don Jorge, la semana pasada salió una caravana de migrantes desde el sur de Honduras, justamente una de las zonas más afectadas por la lluvia la semana pasada, y esta caravana está conformada principalmente por migrantes extranjeros, caribeños en su mayoría, haitianos, icuanos. ¿Está consciente OIM sobre estos flujos migratorios que se están originando en nuestro país en medio de la pandemia? Sí, claro, por supuesto. Entiendo que básicamente en Choruteca, por lo menos como OIM, pudimos brindar asistencia a más de 254 personas migrantes que estaban varadas ahí. Se les dieron kits de higiene, se les dieron kits de alimentación también, es decir, se les pudo brindar apoyo durante aproximadamente 14 días, incluyendo también equipos de bioseguridad, ¿no? Mascarillas, gel, desinfectante, guantes. Entendiendo justamente lo que hablaba anteriormente, de que estas personas, en tanto el Instituto Nacional de Migración de Honduras, perdón, el INM, pueda brindarles una solución permanente, pues como OIM estamos listos ahí a acompañarlos y darles atenciones en el centro de acogida temporal, en los CATS, para poder albergarlos. Y bueno, es por supuesto parte de las acciones prioritarias que como OIM venimos atendiendo en Honduras. ¿Será la pandemia del COVID-19 una nueva excusa para flujos migratorios en el futuro, don Jorge? Ah, eso es un tema que nos preocupa definitivamente y nos ocupa. Venimos analizando, por ejemplo, el impacto de la caída de las remesas. Ustedes vieron que más del 15, 20, 30 por ciento, dependiendo de los países, están siendo afectados por las caídas de las remesas. Entonces, como OIM, por supuesto, estamos tratando de articular, no solo nosotros de manera aislada, sino en coordinación con otras entidades de Naciones Unidas, una respuesta para asegurar a futuro alternativas a estas personas que se están viendo afectadas por el COVID-19, están siendo afectadas por las políticas migratorias que en este momento imperan en la región. Estamos trabajando para que darles alternativas. Ahora, el número de personas que se verá afectado nos trasciende definitivamente. O sea, no es que podamos, como OIM, dar una asistencia afectiva a todas estas personas, pero sin duda lo tenemos en la mira, estamos trabajando en ello y estamos cooperando con diferentes instancias, incluso con el sistema de integración centroamericana, para dar unas respuestas que yo quisiera que fueran bastante efectivas. ¿Bajo esta realidad se prevé una oleada migratoria post-pandemia desde los países del Triángulo Norte? Es una pregunta que yo quisiera responder. Ojalá, y perdónenme la alusión, con una bolita mágica, una bolita de cristal para mirar un poco hacia el futuro. Yo creo que vamos a tener que enfrentar flujos importantes migratorios desde la región por el deterioro, principalmente económico, ¿no? En este momento, el deterioro de las economías centroamericanas y eso sí va a incidir. Ahora, otro factor que siempre ha sido importante en el análisis de estas dinámicas migratorias es la perspectiva de los países receptores, ¿no? En este caso, Estados Unidos, pero también tenemos a Canadá. Entonces, sabemos, ustedes han visto las cifras de desempleo, cómo han incrementado en Estados Unidos. Entonces, eso puede ser un factor también catalizador de los flujos migratorios. Veremos, los vendremos analizando y trataremos, porque, por supuesto, como OIM, lo que nos preocupa es que una migración irregular o una migración en condiciones inadecuadas se den para facilitar el tráfico ilícito de migrantes para que se violen los derechos de muchas de estas personas que están cruzando nuestras fronteras de manera irregular y no bajo otros mecanismos. Finalmente, ustedes ya venían apoyando a los migrantes con kits de limpieza antes de la pandemia. Ahora han incrementado estas acciones y las han llevado más allá también a los gobiernos con donativos de kits de pruebas de COVID-19, como es en el caso de Honduras, al cual han hecho importantes donaciones. Así es. Nosotros, con uno de nuestros principales donantes, USAID, de Estados Unidos de América, hemos venido apoyando para fortalecer las capacidades de respuesta en esta materia. Hemos aportado reactivos, comprado reactivos para que el gobierno de Honduras siga implementando de manera efectiva el tema de las pruebas que se le hacen a la población que nos preocupa. En ese sentido, más de 15.000 pruebas hemos podido apoyar con financiamiento directo de OIM, en un presupuesto que supera el medio millón de dólares. Pero también estamos apoyando en los CATs, en los centros de observación, atención temporal. Así que hemos redoblado los esfuerzos de apoyar al gobierno de Honduras en sus respuestas en materia de atención a la población migrante retornada. Muchas gracias. Esta tarde nos acompañó don Jorge Peraza, el jefe de misión de OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras. A todos nuestros lectores, agradecemos el favor de su atención. Esta entrevista disponible en nuestras redes sociales y, por supuesto, le invitamos a mantenerse informado de todo el acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn y, por supuesto, de toda la temática migratoria, nuestro sitio especializado en temas migrantes www.departamento19.hn A todos, feliz tarde.